Estimado estudiante, tu estado actual en el proceso de práctica y titulación es Ratificar examen de titulación. Para avanzar en tu proceso, te informamos lo siguiente. Si estás en este estado, quiere decir que se te reasignó una nueva fecha de examen de título. Para revisar y aceptar esta nueva fecha, deberás ingresar a tu intranet a través del siguiente link intranet.iep.cl y dirigirte al botón Servicios. Luego de esto, seleccionar Práctica y Titulación. También encontrarás más información tal como comisión, examinadores, lugar de examen de título, fecha y hora. Finalmente, te invitamos a continuar con tu proceso de práctica y titulación.